Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Los días van transcurriendo rápidamente y hoy nos encontramos en el primer domingo del mes de enero. Que podamos cada mañana estar unidos en el estudio de la palabra del Señor y así juntos podamos recibir su Santo Espíritu. El día de hoy quiero mandar un saludo muy especial a Francisco Javier Gonzalvo. Él se encuentra en Múnich, Alemania y está de cumpleaños. Sus queridos suegros Jesús Pomalaya y Eunice Orna le mandan un saludo muy especial. Que tú, querido Francisco, puedas disfrutar de este día tan especial en compañía de tu familia y que pueda ser un día lleno de bendiciones. El tema para el día de hoy, 4 de enero, es No estamos solos. Te invito a que juntamente conmigo abras tu Biblia en el libro de Isaías 41.10 y leamos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Nunca has sentido que a pesar de que ya eres una persona que está logrando su autonomía y que se supone debería ser suficientemente fuerte como bastarte solo, eres muy pequeño para enfrentar algunos desafíos y las pruebas de la vida? ¿No te ha sobrevenido la sensación de que, estando rodeado de personas que te aman y te ayudan, en lo que a tus más íntimas experiencias se refiere, no hay nadie que pueda acompañarte allí, en lo más profundo de tu ser? ¿Qué sientes cuando pierdes a un ser querido y sabes que no hay recurso humano que pueda devolvértelo, por muy autosuficiente que puedas considerarte? La lista podría continuar, pero tú sabes a qué me refiero cuando hablo de aquellos momentos en los que nos sentimos muy pequeños y en nuestro fuero íntimo, desearíamos contar con alguien más grande que nosotros mismos. Así nos hemos sentido, aunque nos cueste reconocerlo, en esta era de autosuficiencia humana, en la que creemos que hemos madurado lo suficiente como para prescindir de Dios. Sí, necesitamos de alguien lo suficientemente poderoso como para transmitirnos su fuerza, para enfrentar a los gigantes de la existencia. Necesitamos de alguien omnipresente que esté siempre a nuestro lado y en nuestro corazón como para saber que no estamos nunca solos, sino que una presencia cálida, grande y amorosa nos acompaña siempre. En el texto bíblico de hoy, el Dios de la Biblia nos promete su presencia permanente a nuestro lado y su ayuda y su fortaleza en cada circunstancia. No importa por qué situación estemos atravesando, no importa cuál sea nuestra condición, nuestros errores y caídas, su promesa es, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Agradecele hoy por su amor, su compañía constante y su auxilio, y camina por los senderos de la vida tomado de su mano. Anda con Dios tal como lo hacías con tu padre terrenal cuando eras niño y aceptabas, lejos de las imposiciones artificiales de la vida adulta, que hacías cosas que no podías hacer solo. Querido joven, que esa sea la oración para esta mañana y que tú y yo caminemos con Cristo hasta su pronta venida. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!